Y desde el 1 de agosto hasta el próximo 7 de agosto, las instituciones públicas y privadas deberán embanderar todos sus establecimientos por el mes patria. A partir del 1 de agosto al 7 de agosto, es decir, desde mañana hasta el 7, todas las instituciones públicas, tanto instituciones educativas, privadas o dependientes del Estado, tienen que embanderar lo que es la tricolor en sus fachadas. Nosotros como gobernación de Cochabón, por supuesto, vamos a ser los primeros en cumplir y instamos a toda la población de la misma manera a sentir el orgullo boliviano, el orgullo patriota de ser boliviano y el 6 de agosto, pues, izar nuestro tricolor, nuestro símbolo patrio. Y el día 5 y 6 tenemos varias actividades. El día 5 iniciamos muy temprano con lo que es el desfile cívico escolar, desde las 8 y media hasta las 9 de la mañana. En la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos una sesión de honor conjunta con la Asamblea Legislativa Departamental y a las 18 y 30 empezamos con el desfile de TEAS, de todas las instituciones que han hecho llegar sus solicitudes, instituciones educativas, instituciones privadas, entre otras asociaciones, organizaciones, quienes estarán rindiendo homenaje ya previo a la fecha del 6 de agosto. Y bueno, el 6 de agosto, muy tempranito, 7 de la mañana, empezamos con Frenda Floral a los Monumentos de Simón Bolívar, como de costumbre, vamos a rendir homenaje con las diferentes instituciones. 8 de la mañana, Isa de la Bandera, nuestros símbolos patrios en la plaza principal, entonando por supuesto el uno nacional que nos caracteriza. Y a las 8 y 30 hasta las 10 tendremos misa interreligiosa y una TEDEUM. Y cesaríamos este 6 de agosto a las 14 horas con el desfile cívico institucional. Estamos en el mes patrio y la EMI ya comenzó con las actividades en homenaje a Bolivia. Este martes inicia agosto, mes aniversario de la independencia de nuestro país. El 6 de agosto se conmemoran 198 años del nacimiento de Bolivia como República Independiente. En homenaje a esta fecha tan especial para todos los bolivianos, la Escuela Militar de Ingeniería dio inicio a los actos de celebración. El 6 de agosto es un día muy, pero muy importante e histórico para los bolivianos y bolivianas. Puesto que un 6 de agosto de 1825, Bolivia nace a la vida independiente como un país libre y soberano. La Escuela Militar de Ingeniería tiene previstas una serie de actividades cívicas y culturales para este mes patrio. Entre las cuales se destaca un desfile por el 6 de agosto y actos protocolares con el objetivo de destacar los valores patrióticos y el significado de nuestra independencia. Inicialmente tenemos actividades cívicas, actividades culturales. Y dentro de la Escuela Militar de Ingeniería tenemos programados diferentes actividades como ser por ejemplo la Feria de Investigación, Ciencia y Tecnología.